El vicepresidente de Guatemala, excelentísimo señor Jafet Cabrera Franco, realizó una visita oficial a Cuba que inició con la colocación de una ofrenda floral al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en el Memorial de la Plaza de la Revolución. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, saludó al excelentísimo señor doctor Jafet Cabrera Franco, quien fuera recibido por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. En un clima fraternal, los dirigentes dialogaron sobre el estado actual de las relaciones político-diplomáticas bilaterales. Igualmente, intercambiaron sobre las relaciones económico-comerciales, financieras y de cooperación. Conversaron sobre otros temas de la agenda regional e internacional. Como parte de su visita, el señor Jafet Cabrera visitó la Feria Internacional de La Habana, FIAP 2018.